Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido uniéndote a Patreon con una aportación puntual en Paypal o haciéndote con nuestro merchandising. Tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de ArteMotor. Aquí estamos con el último vídeo de la serie de las mejores motos del año 2022. Esta vez ya se acaba, luego no se acaba, pero bueno, hemos visto un montón de motos deportivas, naked, trail, sport turismo, scrambler, hemos visto de todo. Por aquí arriba, os dejo, no os me acuerdo nunca por dónde está, la tarjeta con toda la lista de reproducción de todos los vídeos porque ahí tenéis entretenimiento para aburrir. Y nada, todo esto ha sido gracias al patrocinador de este vídeo que no es ni más ni menos que Comobi, que para nosotros la mejor alarma, la tenemos instalada desde hace un montón de tiempo y para nosotros es el mejor sistema de seguridad para la moto que hay ahora mismo. No solamente por seguridad, porque funciona muy bien, porque te avisa al momento, tanto si se mueve, ya sabes que tiene detector de movimiento, si sale de un determinado área, pues te avisa rapidísimo desde la aplicación, si se la llevan, el caco no sabe que eso está instalado, con lo cual tú puedes ver en tiempo real desde la aplicación por dónde va la moto y además, aparte de que te avisa desde la aplicación, en el caso que tengas también ComobiFone, que es otro de los servicios que tiene esta gente, pues te va a llamar al móvil, con igual te vas a enterar sí o sí. De hecho, nosotros lo probamos, por aquí también te dejo un enlace o una tarjetita, lo que sea, para que veas cómo lo instalamos y cómo funciona perfectamente bien, nosotros estamos encantados y además, no solamente eso, es que se instala súper sencillo, no consume batería de la moto, que eso está fenomenal, solamente se carga cuando la moto la arrancas, dura un montón la batería, bueno, tiene un montón de cosas y además es que tiene lo de las rutas, tiene también lo de la telemetría, tiene un montón de funcionalidades que para, bueno, pues le puedes sacar un montón de partido y además tener la moto segura. Así que, muchas gracias a ComobiFone por patrocinar esta serie y nosotros vamos ya, pues eso, con las mejores motos custom del año 2022. Comenzamos con una de las motos con más personalidad de este ranking, la BMW R18. Tiene unas estiberas bien anchas con una transmisión central y un motor boxer de doble cilindro de 1.800 centímetros cúbicos que es la cilindrada más potente que nunca ha construido la marca alemana. Tiene un par de giros de 158 Nm y 91 caballos de potencia. La moto parte desde los 23.000 euros. Nos vamos ahora a la marca custom por excelencia, a la marca americana Harley Davidson. Comenzamos con la Heritage Classic, que es básicamente la quinta esencia del estilo americano Cruiser. Tiene una posición de pilotaje bien erguida, una plataforma bien grande de reposapiés, asiento para el pasajero y maletas de cuero de serie. Esta moto tiene un motor de dos cilindros de 1.800 centímetros cúbicos y 93 caballos. Parte desde los 27.800 euros. Continuamos con la Sportster S, en concreto es una moto que nació en 1957. Tiene un motor revolucionario de 1.250 centímetros cúbicos y 125 Nm de par. Tiene un peso de unos 228 kilos, una pantalla redonda de TFT, conectividad Bluetooth y navegación con mapas en movimiento, sistema de asistencia en pilotajes en curvas incluyendo ABS y control de tracción, modos de pilotaje seleccionables y personalizables, iluminación full LED, suspensiones de alto rendimiento y regulables y también tiene control de crucero. Esta moto, que tenía 1.250 centímetros cúbicos, tiene 121 caballos y parte de los 17.500 euros. Continuamos con la Street Bob, una moto rápida y fácil de llevar gracias a su pequeño tamaño y además a su gran ligereza. Tiene una posición bastante erguida, con una posición de los pies pues bastante recta. Tiene un motor de 1.800 centímetros cúbicos y 94 caballos y además la marca nos la vende como una moto muy fácil de customizar. Esta moto parte desde los 17.600 euros. La Sport Glide es una moto perfecta para viajar. Tiene una posición de pilotaje muy relajada, unos pies que los vas a llevar bastante avanzados, un asiento muy bajo con lo cual lo puede llevar mucho tipo de gente, incluso gente más baja, maletas de serie, también una pequeña cúpula y es apta para el carné A2. Esta moto tiene 1.700 centímetros cúbicos, 82 caballos y parte desde los 21.600 euros. Seguimos con la Fatboy, que es una moto muy mítica de esta marca americana. Tiene también una posición muy relajada de pilotaje, unas estriberas que van bastante adelantadas y un asiento para el pasajero. Una moto de 1.800 centímetros cúbicos y 94 caballos que está dominando la carretera con unos neumáticos anchos y un faro cuadrado. Esta moto parte de los 27.400 euros. La Fatboy tiene un carácter bastante más agresivo y deportivo, más que nada sobre todo por el manillar que no es tan alto, el asiento del sillín que es un poquito más alto también y la estética también ayuda a ello. Pese a ello, tiene un asiento del pasajero algo pequeño, unas estriberas adelantadas con un motor de 1.800 centímetros cúbicos, 93 caballos y la moto sale desde los 22.000 euros. La Lowrider, desde luego que es otro icono de esta marca. En concreto, este nuevo modelo tiene ABS de serie, un monoamortiguador trasero oculto con muelle helicoidal, que es ajustable hidráulicamente en la precarga, una horquilla invertida de 43 milímetros, faro con luces largas, luces cortas, bueno, lo de siempre, pero también con luz diurna LED, un sistema de Smart Security con llavero y keyless y luego también un motor de 1.900 centímetros cúbicos, 105 caballos y parte desde los 23.500 euros. Cambiamos a la marca nipona Honda con la CMX 1100 Rebel, que tiene un motor de dos cilindros con 85 caballos de potencia, cuatro modos de conducción, HSTC de tres niveles y control de elevación, transmisión de doble embrague de TC, asiento flexible y cargador USB de tipo C. La iluminación es full LED y las supresiones son de alta calidad. Esta moto parte de los 10.400 euros. Su hermana pequeña es la CMX 500 Rebel, que tiene una mayor comodidad por las nuevas suspensiones y estriberas más centradas que antes. Tiene una pantalla minimalista y una llave lateral de arranque y unos bajos muy contundentes con un par de 43,2 Nm. Este motor es de dos cilindros con 48 caballos, es pura para la 2 y parte de los 6.600 euros. Continuamos con Indian, que también es una de las marcas típicas de custom. Comenzamos con la Scout, que tiene un motor V-twin de 1133 cc y 94 caballos con refrigeración líquida que ofrece una aceleración contundente. Tiene un asiento bajo y un chasis muy liviano que hacen que sea fácil y segura de manejar. También tiene un puerto USB integrado, que nunca viene mal, y parte de los 15.000 euros. La Shift Bober tiene un motor Thunderstruck 116 refrigerado por aire que arroja un par nada menos de 162 Nm. Tiene una pantalla táctil de 4 pulgadas que mantiene una estética clásica disfrazándose de cuenta kilómetros analógico, aunque también te puede proporcionar indicaciones de navegación. Tiene una óptica full LED y un monoasiento, control de crucero y llave inteligente. Lo tiene todo. Esa moto parte de los 20.400 euros. Continuamos con la Springfield, que tiene un motor de 1900 cc, 171 Nm de par para una impresionante aceleración. Las maletas rígidas con cierre remoto, además, proporcionan un almacenamiento seguro y también tiene una larga lista de características modernas, como el arranque sin llave, el control de crucero y la carga por USB. Te puedes elegir entre tres modos de conducción para que elijas el que más se adapte a cada situación y esta moto sale desde los 30.700 euros. La Shifting Darkhouse tiene un potente motor Thunderstroke 116 que produce 171 Nm de par a bajas revoluciones. Tiene iluminación LED de punta a punta y una baja postura completa. También unos altavoces de alta potencia en el carenado que ofrecen 100 vatios de audio cristalino y además un ecualizador dinámico que se ajusta automáticamente al ruido de la carretera y el viento. Tiene una manejabilidad y un control ágil, pese a lo que puede parecer, y tiene tres modos de conducción. También un para visas eléctrico y más de 68 litros de espacio de carga en sus maletas. Esta moto sale desde los 32.500 euros. Continuamos con Kawasaki y con la única moto que tiene en catálogo de tipo Custom, que es la Vulcan S, con un motor de 650 centímetros cúbicos bicilíndrico de 61 caballos de potencia. Tiene un monoabortiguador trasero que lo monta en un sistema de bieletas lateral para incrementar el confort de marcha. Unos estribos ajustables en tres posiciones para colocarlos como más te sea cómodo. Un peso muy reducido, un chasis rígido y equilibrado con unas llantas de 18 y 17 y los ajustes de suspensión que hacen que una moto sea muy fácil de llevar. Esta moto sale a partir de los 8.300 euros. Cambiamos a Royal Enfield con su Meteor, que tiene un nuevo motor de 350 centímetros cúbicos monocilíndrico de 20 caballos de potencia. Con un chasis mejorado, una posición de conducción muy accesible, eficaz frenada, suspensiones de alto rendimiento y una gran respuesta en la entrega de potencia, aunque bueno, 20 kilómetros se hacen pocos. Dispone de un sistema de navegación tripper controlado por Google Maps en la que con la aplicación de Royal Enfield lo puedes configurar. Parte de los 4.100 euros. Acabamos con Triumph y vamos con la Bonneville Bobber, que tiene un motor bicilíndrico en paralelo de 1.200 centímetros cúbicos, cargado de par y con una puesta a punto Bobber con 78 caballos de potencia. Monta una horquilla Showa y un doble disco de freno delantero con pinzas y discos Brembo. Tiene un faro delantero LED con luz LED también de día y un control de velocidad que se maneja con un solo botón. Parte desde los 14.900 euros. Y finalizamos tanto el vídeo como la serie con la Rocket 3, que es una más que el moto que no sabemos muy bien dónde emplazarla. Ofrece un insuperable par motor y un increíble confort y prestaciones. Es además el motor de moto producido en serie con mayor cilindrada del mundo. Son 2.500 centímetros cúbicos y 167 caballos, que además hace el 0-100 en tan solo 2,9 segundos. Esta moto es 40 kilos más ligera que la anterior, por lo que este modelo es mucho más manejable. Además parte de los 23.800 euros. Y nada, hasta aquí ha llegado la serie. Hasta aquí ha llegado. No damos ya para más. Han sido 5 vídeos desgranando el mercado de las motos nuevas del año 2022. Espero que os haya gustado, que os haya servido de algo. Si estáis buscando alguna moto, bueno, pues aquí hay un montón. Ya sabéis que no pueden enterar todas, ya lo dije en el primer vídeo, que es una selección de las que nosotros pensamos que son mejores. Hay motos que son muy similares y hemos cogido las mejores, porque si no, esto sería eterno. Y nada, por último, aparte de daros las gracias por estar ahí y por apoyarnos, también gracias a Comobi por haber patrocinado este vídeo. Para nosotros, como sabéis, para nosotros es la mejor alarma y más completa. Así que aquí abajo en la descripción os dejamos un enlace para que veáis un poquito, para que le echéis un ojo y trasteis un poquito más a ver cómo es. También nos dejamos una tarjetita por aquí para que veáis también cómo lo instalamos y cómo nos fue cuando la hemos utilizado y la hemos probado. Y también un código de descuento, como no, para que os haga más barato. Que eso siempre viene bien. Así que nada, nos vemos próximamente en un vídeo nuevo. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!